Y empecemos con la presentación de Laura y José, una pareja que se suma al juguetón de una forma muy especial. Recolectan PET durante todo el año, lo venden y con las ganancias compran juguetes. Vea qué historia. El juguetón se vive de manera diferente en cada persona que se suma, en cada familia, en cada escuela, cada aliado, cada empresa. Desde que mis niños, mis hijos eran chicos, ellos promovieron que queriéramos juguetes a los niños que no tenían. Y entonces así hemos venido cada año a traer juguetes. ¿Desde hace cuántos años más o menos? Más o menos 10 años consecutivos. Un claro ejemplo es esta familia de la Alcaldía Iztacalco que desde hace varios años se suma a juguetón. Anteriormente lo hacían un año sí y un año no, hasta que se les ocurrió una manera muy peculiar de obtener el dinero para comprar juguetes. Ya venimos con una temática de guardar el PET y vender PET y latas durante todo el año y con eso compramos los juguetes. Con el dinero que se obtiene de ahí, limpiamos la zona y con eso le ayudamos para comprar juguetes. Hoy sus hijos ya son adultos, pero cada año se reúnen para juntos venir al juguetón y sumarse a la aventura en busca de millones de sonrisas. Juntamos un promedio de seis bultos de PET y dos de latas de aluminio cada tres meses y eso lo llevamos a vender a los centros de reciclaje. Y ahí todo lo que juntamos en un año, eso lo invertimos en juguetes, aparte de las aportaciones que hacemos. Y así es como hemos contribuido a este programa. ¿Y tú qué esperas? Trae tus juguetes al contenedor central ubicado a las afueras de TV Azteca y sé parte de la magia del juguetón. Y como todos ellos, comparte sonrisas. ¡Qué increíble! ¡Felicidades! Siempre hay alguien que tiene una idea importante para apoyar el juguetón. Por ejemplo, las empresas, hay quien hace una colecta, quien hace rifas y toda la ganancia es para el juguete. Ellos juntan PET durante el año. Hay chavos, porque además los conozco bien, cada año llegan, que juntan sus domingos, juntan parte del domingo y es para el juguetón. Y de repente vienen con sus 300, sus 500, 1000, lo que hayan juntado a lo largo de todo el año y lo transforman en juguetes. ¿Usted qué hace por México? Gracias Laura Escarona y José Reyes por esa tradición tan padre y ojalá que esto inspire a muchas más personas. Para los flojotes, ¿a qué hora voy por el juguete? Ahí tienen los datos, ponme los datos de Banco Azteca abajo y que lo hagan así.